Sí, la verdad que muy feliz porque cuando uno recibe esta posibilidad de que una ley que quedó, que se valoró por los demás diputados, no es cierto, acá hay un pleno que ha aprobado, una ley que pretende reconocer el trabajo de la mujer, como siempre digo, en el cuidado del empleo. Esa mujer empresaria, misionera, que a lo largo y a lo ancho de la provincia ha cuidado su espacio, ha generado empleo y sobre todas las cosas ha desarrollado economía para su localidad, para su lugar y ha generado también riqueza para la provincia de Misiones. Básicamente, ¿qué consiste la ley? La ley consiste en un reconocimiento de la trayectoria de mujeres que, como decía, en la provincia se han ocupado de sostener en distintos momentos, con trayectorias de 25, 30 años, de estar al frente, que empezaron como pequeños microemprendimientos, incluso familiares, y que hoy son empresas que dan trabajo a más de 10, 15, 20 personas y en algunos casos mucho más. Entonces, lo que reconocemos es esa trayectoria, es el creer en misiones, el apostar a la provincia, el generar el empleo y, sobre todas las cosas, el cuidar el empleo del misionero. O sea, decir, apostar a misiones implica también un desafío, decir, bueno, si tengo la oportunidad de invertir en algo, ¿a dónde lo hago? El poder hacerlo en su lugar. Acá hay mujeres que hacen diseño, hay mujeres que hacen pastas, hay mujeres que hacen lo que sean servicios, hay mujeres... O sea, apostar al lugar es un desafío, o sea, es un concepto ideológico que es el que buscamos reforzar y resaltar, porque no cualquiera en épocas de crisis sostiene. Estos son familias, grandes familias misioneras que se están cuidando para generar este empleo. ¿Hay una vinculación muy fuerte también entre lo público y lo privado últimamente en los últimos años? Sí, a partir de mi tarea, de mi trabajo, lo que hemos tratado de hacer desde la Cámara de Diputados es precisamente que lo público o el sector público apoye la iniciativa privada, porque uno genera riqueza, sostiene el empleo desde ese lugar y la provincia acompaña con políticas públicas de facilitación, políticas públicas de información, que permite también que ese sea competitivo, que este sector privado sea competitivo, que pueda hacer lo que está haciendo ahora, poner a disposición de la provincia el AuraPAN, la posibilidad del crédito, porque nosotros los misioneros somos una gran familia, que nos cuidamos y nos queremos entre todos. Y el sector privado, lo que yo veo, que no queda ajeno a este compromiso social con aquel que le ha hecho ganar también, porque le ha puesto en el lugar que está de empresario, porque lo ha elegido. Y la verdad que a nosotros, más allá de que estamos toda la vida en esto de trabajar, de dirigir una empresa, la realidad que hoy nos tomamos el día como un día de celebración, un día de homenaje, un día en que se recuerda toda la tarea que llevamos adelante la mujer, porque aparte de ser empresaria, realizamos todos los otros tipos de tareas que lleva adelante una mujer en la sociedad. Y este reconocimiento que tiene que ver mucho con la permanencia y la trayectoria en países como el nuestro, que no es tan fácil, nos parece una mirada importante y una mirada fuerte del Estado al promulgar una ley que nos recuerde. Nos parece una mirada muy importante y nos alegra muchísimo poder estar hoy ahí. A mí particularmente, haber sido elegida por mi intendente, ¿no es cierto?, para representar al municipio. Bueno, ya hace como que un par de años se está dando mucha importancia esto. ¿Cómo ven ustedes ahora la posición de la mujer? ¿Siguen creciendo, avanzando, ganando lugar? Sí, la realidad es que es una tendencia mundial el empoderamiento de la mujer. Lo que pasa es que se ha hablado mucho, mucho tiempo y no se ha hecho. Lo que estamos viviendo en estos tiempos es la realidad. El ver cómo realmente la sociedad, como los Estados, se comprometen a este trabajo de empoderar mujeres, de ayudarla del distinto ámbito, no solamente del ámbito empresarial, sino de distintas partes de la sociedad que nos permite crecer en distintos aspectos, poder alcanzar, yo no diría los sueños, sino poder alcanzar los objetivos que tenemos, porque tenemos muchísimos objetivos y siempre son buenos, tienen que ver con la armonización general de la sociedad del mundo. Somos un 50% de este mundo y estamos aquí para participar y para trabajar. La gran diferencia que yo veo en la fecha actual es que no vamos a bajarnos del mundo, así que estamos en él y vamos a trabajar en él para seguir creciendo y tener lugar que legítimamente nos corresponde, que es ocupar el 50% de la sociedad en compañía de los caballeros, que son el otro 50% necesario. Bueno, y la política comenzó como a entender esto, ¿no? Sí, sí, yo decía hace un ratito, se ha hablado mucho, porque se habla mucho, esa es la realidad. Ahora, bajarlo esto a territorio y aplicarlo, lo ha hecho el Estado misionero. No sé si hay otra provincia que tiene un día, concretamente de la empresaria misionera, en el caso nuestro, porque sé que hay emprendedurismo, hay varias fechas, pero concretamente de la empresaria misionera, aquella que abre sus puertas todos los días, que toma un riesgo que tiene empleados, que tiene que preocuparse si llega a fin de mes y cubre los bancos, que tiene que pagar publicidad, que tiene que pagar seguridad, que tiene que pagar un montón de cosas. Creo que el Estado provincial, en este caso, a través de un proyecto de la diputada Mabel Pessoa, ha visto esto y ha decidido que sus mujeres, sus empresarias en misiones merecen ser vistas y merecen tener un día en el cual se las reconozca, se las abrace, se las homenaje, se las homenaje, y bueno, este es el resultado hoy, en este primer evento, en el Salón de las dos Constituciones. Esto es muy importante porque verdaderamente las mujeres empresarias, por sobre todas las mujeres que llevan la bandera del crecimiento, de la superación, ¿no es cierto?, y que toman la aposta desde hace muchas, hace más de 30 años, en esto de llevar adelante un emprendimiento empresarial, es muy importante, importante también porque ahora en el marco de la ley se ha podido instituir justamente hoy, el 10 de octubre, el Día de la Mujer Empresaria Misionera, en nuestra provincia, que es nuestra provincia que es única, tiene su empuje, justamente ayer escuchaba que de distintos lugares, cuando son personas de la provincia de Misiones, en otras provincias que van a trabajar o llevan adelante un emprendimiento, son miradas de forma distinta, porque no hay duda que es una provincia de fuerza y lógicamente de mucho trabajo, donde la unión hace a la fuerza y se lleva adelante a la provincia toda y sin dejar de mencionar hoy en el Día de la Mujer Empresaria el hecho de que es una provincia organizada por sobre todo y organizada por sobre todo en esta época, ¿no es cierto?, donde la organización vence al tiempo y estas mujeres, hablando de organización, son que se han organizado, pero por sobre todo se han mantenido a través de los años con el emprendimiento y más ahora en esta época de crisis que nadie puede dudar, esta crisis económica que está a nivel mundial, que también afecta lógicamente a nuestra provincia, a nuestra región y a todas las colonias del interior de nuestra provincia, destacar a la mujer empresaria es algo más que importante y el saludo hacia toda la provincia, a todas esas otras, a todas las mujeres empresarias en nombres de las que vinieron, de la Cámara de Mujeres Empresarias también y por sobre todo de todas ustedes, las mujeres de los distintos lugares de nuestra provincia. Bueno, que desde lo político se comience a ver esto, que se instituya en la provincia el Día de la Mujer Empresaria, es algo también más que importante que el Estado comience a ver estos aspectos. Sí, esto es importante y no es que comienza, sino que hace tiempo se viene trabajando y lógicamente hay otras mujeres también que han abierto camino para que esto pueda ser posible y justamente acá, pero también entiéndase que es una decisión política que se ha tomado para declarar y por sobre todo... ¿Necesita también el acompañamiento de los hombres? Sí, por eso es importante la visión que tiene el presidente de la Cámara en la propuesta que ya tiene dictamen de declarar el año 2019 como año de la igualdad, por sobre todo la igualdad, la superación ni de la mujer ni del hombre, la igualdad entre el hombre y la mujer.